¡Suscríbete al canal! Y también de cómo era Jason físicamente en cada una de las entregas Ya que su cara ha ido variando poco a poco a lo largo de todas las películas que hay de Viernes 13 Y sí, también hablaremos de la primera en la que él no es el asesino Pero bueno, hay que hablar también del asesino que era en esa película Así que nada, vamos con este reportaje sobre Jason bajo la máscara Espero que os guste, ¡comenzamos! A lo largo de la saga, Jason ha tenido muchas caras Y no solo por los actores que lo interpretan Sino también por el diseño que tenía bajo la máscara su rostro Vamos a repasar ambas cosas en este vídeo Como todos sabéis, y si no, se viene un spoiler de los gordos Jason Borges no es el asesino en la primera entrega de la saga Sino que lo es Pamela Borges, su madre Aún así, en esta entrega sí que tenemos a Jason O al menos una versión adolescente de él Este tipo feo de aquí era Posiblemente la imaginación de Alice cuando Jason era todavía un niño ¿O no? Bueno, este chaval fue interpretado por Ari Lehmann Y la primera vez que vimos a Jason en el cine Ari es actor y músico Interpretó a Jason cuando tenía 15 años Y tardó 4 días en filmar sus escenas Su filmografía no es muy extensa Comenzando en 1979 con la película Manish Orphans También llamada Kick Y terminando en 2016 por ahora con la película Pi Day Die Die En la secuela tuvimos dos intérpretes para Jason Uno durante la película cuando lleva la bolsa en la cabeza Y el otro cuando está asignada a cara descubierta Primero veamos el diseño bajo la bolsa en esta película Ahora vamos a hablar de Jason con su saco en la cabeza Este fue interpretado por Steve Dash Cuyo apodo es Dashkewiff Steve fue actor y doble de cine Y murió en el año 2018 con 74 años Steve filmó todas las escenas excepto de una En la cual Jason Borges aparece sin máscara Durante los años 1980 estuvo en actividad dentro de la industria del cine Interpretando papeles menores y escenas peligrosas como doble de acción La escena que no se filmó La escena sin máscara Fue interpretada por Carrington Gillette Un actor, atleta y hombre de negocios Carrington estudió teatro en Los Ángeles, California Y se convirtió en miembro de la asociación de dobles de cine de Hollywood Gillette es dueño de una empresa de ropa y actualmente es banquero en Wall Street El papel más notable de toda su carrera fue cuando interpretó a Jason Borges Fue el segundo actor seleccionado para interpretar a Jason Borges Pero no utilizó la bolsa como máscara Se presentó originalmente en el reparto para conseguir el papel de Paul Pero Warrington impresionó tanto al director Que le ofreció el papel de Jason Borges Aunque sea solamente en esa escena Para la tercera película La primera donde por fin le vemos con su máscara de hockey Y una de mis favoritas El actor encargado de realizarlo fue Richard Brooker Un actor y productor de cine y televisión Que falleció en el año 2013 con 58 años Lo seleccionaron para ser el tercer Jason Borges En la saga de películas de Berners 13 Ya que cumplía con todos los requisitos Que Steve Miner quería para el actor que interpretara a Jason Al principio de la película aparece sin ninguna máscara Que cubriera el deformado rostro del asesino Que era así Pero adquirió más adelante una máscara de hockey Él junto a Kane Hodder y Ari Lerman Quienes interpretaron a Jason Borges en otras películas Aparecieron en el reboot de Berners 13 Que se estrenó en 2009 El último Jason humano Ya que después es como más sobrenatural Fue interpretado por Ted White Que era doble de cine Su rostro era este El actor nació en 1926 Por lo que actualmente tiene 94 años En 1984 lo seleccionaron para interpretar al enmascarado Jason Borges En la cuarta entrega de la saga Berners 13 White fue seleccionado por su gran físico Ya que mide 1,93 metros Aceptó el papel a regañadientes Porque necesitaba dinero Disgustado por interpretar a uno de los asesinos más infames de la historia del cine White pidió no ser acreditado en la película por ese papel Años más tarde Ya aparecerían los créditos de la séptima película de la saga Donde tiene un cameo en una escena Vamos con la parte 5 Aquí Jason no es el asesino Pero también hubo varios actores para el asesino de esta historia Tom Morgan Fue el actor que aparecía en las alucinaciones de Tommy Jarvis Y no fue acreditado en la película como Jason Sino como un doble del asesino imitador Roy Tom también ha sido doble de cine durante más de 20 años Y miembro del Students Association of Motion Pictures por más de 15 Además de interpretar a Jason Morgan también tuvo un papel menor en las primeras escenas de Halloween 4 En el cual interpretó a Michael Myers Aunque tampoco fue acreditado Ganó un premio en 2007 por su trabajo como doble En la película Piratas del Caribe En el fin del mundo Y actualmente está trabajando junto a Wayne Bauer Un amigo y doble de cine también En esa misma película además de Tom Tenemos a John Hawk y a Dick Weyan Por partes John interpreta a Jason durante una secuencia de sueños que tiene Tommy Que fue interpretado por Corey Feldman John comenzó a trabajar en películas cuando era niño Y recibió su tarjeta SAC a la edad de 8 años Sus padres Richard Hawk y Margot Epper También hicieron acrobacias Al igual que su abuelo John Epper Fue miembro de la asociación de dobles durante más de 10 años Y ahora trabaja como especialista independiente Su filmografía es extensa Comenzando como doble en Granujas a todo ritmo en 1980 Mientras que su última película fue La pareja del año en 2001 Otro más para esta entrega El actor que interpretaba al imitador Roy fue Dick Weyan Antes mencionado Dick ya era conocido antes de su papel en esta quinta entrega Ya que comenzó 10 años antes en el cine en 1975 En 2017 tiene una aparición en el videojuego de Viernes 13 sin acreditar Como el Jason sin máscara del videojuego Vamos con la sexta entrega Donde Jason aparecía de esta guisa sin máscara Bien, en esta entrega también tuvimos dos actores para Jason El primero fue Dan Bradley Conocido por haber interpretado a Jason Voorhees en la escena donde unos personajes juegan al paintball Él es coordinador de dobles de cine y director Y ha trabajado en Spider-Man 2, 3, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, Superman Returns, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal School y Quantum of Solace Dan tuvo que ser sustituido Aunque sus escenas se quedaron en la película Su sustituto fue CJ Graham Y se convirtió en uno de los Jason más populares CJ es actor y doble de cine también Antes de actuar, Graham era dueño de un club nocturno Después fue seleccionado para que interpretara al infame asesino de la serie Viernes 13 en la sexta entrega Lo eligieron por su gran tamaño físico Ya que mide 1,91 metros Y porque el primer actor seleccionado para interpretar a Jason No convenció al director de la película Por lo que Graham decidió sustituirlo por CJ en el último momento Aunque no estuvo acreditado Graham incluso realizó varias escenas peligrosas Actualmente es manager en un casino localizado en Las Vegas Vamos ahora con un Jason mucho más estable Y es que a partir de la parte número 7, New Blood Kane Hodder se ocupó de encarnar a Jason durante varias películas En concreto 4 Y fueron estas La parte 7 que acabamos de decir Jason toma Manhattan Jason va al infierno Y Jason X Al igual que casi todos los actores de la saga Él es actor y doble de cine también Fue el primer actor en interpretar a Jason Borges más de una vez Pero no solo ha estado en esta saga También ha retratado al icono de terror Leatherface a través de la película de 1990 Leatherface de Texas Chainsaw Massacre 3 En Jason va al infierno También es la mano de Freddy Krueger que se ve al final de la película A la espera de Freddy vs. Jason A pesar de que él se ofreció a repetir su papel como Jason Borges en la película Freddy vs. Jason El director Ronnie Yu reemplazó a Kane por el actor doble Ken Kirchinger Que además era muy amigo de Kane El propio Ronnie Yu dijo que esto no fue cosa suya sino que fue idea de New Line Cinema Lo de cambiar al actor Sobre todo cuando los fans pues se enfadaron por esa decisión Aunque hay que reconocer que Ken tampoco lo hizo mal Aunque Joder todavía tiene resentimiento por no haber sido elegido Él sigue siendo un buen amigo de Kane y de Robert Englund Kane además protagoniza a la saga Slasher Hatchet como el personaje principal de Victor Crowley Un niño deforme físicamente que regresa de la muerte para matar a las personas que invaden el pantano en el que vive Es una historia muy similar a la de Jason Borges Pero no solo es Victor Sino que también interpreta al padre de Victor en unos flashbacks que se pueden ver a lo largo de la saga Para contar su historia Friday the 13th Part 7 The New Blood Friday the 13th Part 8 Jason takes Manhattan Now New York has a new problem Jason goes to hell The final Friday Como hemos dicho Jason cambió de intérprete para Freddy vs. Jason Así que hablamos ahora del actor Ken Kirchinger Pero ojo no es el único actor que ha hecho de Jason en esta película Ken es actor y doble de acción en Canadá Mucho antes de que Kirchinger asumiera el papel de Jason Borges Él ya tenía lazos con la saga Viernes 13 Ya que interpreta a un cocinero en la octava entrega de la saga También fue el coordinador de los dobles de cine durante esa película Aunque Kirchinger mantiene una relación amistosa con Ken El actor al cual sustituyo como Jason Borges Ken ha expresado su descontento y tristeza por no haber sido elegido para ese papel Ya que interpretó en cuatro películas a este personaje Ken ha sido bastante villano Ha aparecido en otras películas de terror Como por ejemplo Gruntan 2 O Camino Sangriento 2 Interpretando a Pa En John Wright 3 como el villano Rusty Nail Que por cierto Rusty Nail es también el nombre de un cóctel de Drambui con whisky escocés Que como lo sé Es que bueno me lo ha dicho un amigo También aparece en la película Stan Helsing Una parodia de terror Interpretando a Mason Que es la versión parodia de esta película de Jason Con sus 1,97 metros de altura Es el hombre más alto que haya interpretado al asesino de Crystal Lake En la película Freddy vs Jason El director trató de no exponer a muchos peligros a este actor Es por eso que he comentado que hubieron dos actores para Jason Ya que el doble de cine Glenn Ennis Interpretó a Jason en la escena en la cual Este asesino ardiendo en fuego Masacra a varios jóvenes que estaban en una fiesta Glenn ha aparecido en muchísimas películas Desde que comenzara en 2001 Películas como Warcraft, Power Rangers, Sonic, The Boy 2 La Liga de la Justicia Entre muchas otras El último actor en interpretar a Jason en una película por ahora Ha sido Derek Mears Y fue en el reboot del 2009 También es actor de cine y doble Y ha tenido bastante popularidad Pero no solo gracias a Viernes 13 Él ha aparecido en películas como Dead Snow 2 Interpretando a Stavarin En Predators Interpretando al Predator clásico En el remake de Nascolinas Tienen Ojos Fue Larry Y en su secuela fue Zack En Zatura fue Zorgon Y en Hansel y Gretel Actuvo como Edward También en la serie La Cosa del Pantano Interpretando a La Cosa del Pantano Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el reportaje de Jason sobre la Máscara Un reportaje dedicado íntegramente a la saga Viernes 13 Ahora decirme vosotros en comentarios Que os parece este personaje También cuál es vuestro actor favorito para Viernes 13 Y sobre todo pues Qué físico os gusta más De Jason Porque ya sabéis Va cambiando poco a poco Y va deformándose cada vez más el pobre En fin Eso Dejadme en comentarios lo que queráis Sobre Jason Borghi Sobre quién hay bajo la Máscara Y todo eso Muchas gracias por ver este vídeo Si queréis algún reportaje más Sobre este estilo En plan Bolletherface bajo la Máscara Y cosas así Ya sabéis que podéis pedirlo también sin problema Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dadle a like, comparte, suscríbete Y da a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau, 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 chau Chau, 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 chau ¡Gracias!